El tronco o palo de Brasil, también conocido como palo de agua o árbol de la felicidad, es un arbusto perenne nativo de África tropical. Sus hojas son lustrosas, arqueadas y anchas, con manchas o rayas de color amarillo. Puede alcanzar los 15 metros de altura cultivado en tierra. Es una especie ideal para cultivar en patios e interiores, sobre todo en oficinas y lugares con bajos niveles lumínicos. Las características del palo de Brasil corresponden también a las del bambú de la suerte, sagrado para la cultura oriental por sus propiedades purificadoras del ambiente. El bambú representa la longevidad y la fortaleza. El Feng Shui, antiguo arte oriental de la armonización de los ambientes, recomienda la colocación de bambúes dentro de la vivienda y los negocios, para absorber y neutralizar las energías negativas, así como aportar energía positiva al entorno. Se han puesto de moda, desde hace algunos años, como artículo para regalar a quien se desee buena suerte. En China se acostumbra a obsequiarlo principalmente en Año Nuevo. Se dice que el palo de Brasil atrae la buena fortuna y la prosperidad para los habitantes de la vivienda, además de que contribuye a eliminar los productos químicos, tales como el formaldehido, el sileno y el tolueno. El palo de Brasil es de crecimiento lento. Plantado en maceta, conviene realizar un trasplante cada dos años para potenciar su crecimiento. Pero el palo de Brasil guarda un secreto que pocos conocen, y ese secreto es que florece. Su floración consiste en racimos de pequeñas flores, color crema, muy fragantes y seguidas de unas vallas rojo-anaranjadas. De ahí toma el nombre de Fraganes. Las flores se mantienen cerradas durante el día, pero en la noche estas se abren y liberan un gran aroma parecido al jazmín. La floración es un suceso muy extraño, especialmente si se cultiva en maceta, que solo ocurre una o dos veces en la vida adulta del árbol. Algunos recomiendan cortar la rama de flores antes que marchite y conservarla como popurrí. Esto con el fin de no debilitar a la planta, ya que las flores consumen mucha energía vital de ella. Sin embargo, también se puede esperar que marchiten las flores por completo para cortarlas. De ambas maneras, la planta recobrará su vigor al cabo de unos tres meses. Se dice que si el árbol es tratado bien, florecerá en agradecimiento a los cuidados y esmero en su cultivo. También se cree que su floración representa un gran golpe de buena fortuna, especialmente en el sentido material. Otros lo relacionan con la llegada de un ángel protector para bendecir el hogar. Además de los auspicios favorables asociados con la floración, es una verdadera dicha disfrutar este espectáculo tan extraordinario que sin duda representa la promesa de una gran estabilidad en el hogar.